¡Suscríbete al canal! En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera que está hecha en telar, me habían estado pidiendo que hiciera algunos videos utilizando mostacillas así que decidí hacerles esta pulsera y primero que nada quiero pedirles una disculpa ya que estoy un poquito enferma así que van a escuchar mi voz un poquito rara en este video porque estoy un poco enferma de la gripa así que una disculpa por eso y bueno les pido que me digan en los comentarios si es que les interesa seguir viendo más tutoriales utilizando telar. Si es así díganmelo en los comentarios para que haga más videos utilizando telar y bueno antes de continuar con el video les invito a seguirme en mis redes sociales como Instagram, Snapchat y Facebook y también no olviden suscribirse a este canal para que no se pierda ningún video. Y como siempre este diseño es mío así que si comparten alguna foto en sus redes sociales les pido que me den el crédito. Si quieren ver el diagrama del diseño lo pueden encontrar en mi página de Instagram ahí les voy a estar compartiendo el diseño. Y bueno ahora si quieren ver como hacer esta pulsera hecha en telar con mostacillas solo sigan viendo el video. En esta ocasión voy a estar utilizando estos cuatro colores de mostacillas. Estoy utilizando uno en el color blanco, este metálico dorado, un turquesa y este en el color rosa. Estas mostacillas son en el número 11-0 y yo las compro en la tienda Hobby Lobby. Y este es el hilo que voy a estar utilizando, este es de la marca Vidalun, la talla o medida es en la letra D, voy a utilizar el color blanco. También voy a utilizar estas agujas, estas las compro en la tienda Walmart, esta tiene tres tamaños diferentes, voy a utilizar una del número 12. Voy a estar utilizando también este telar, si no tienen su telar ya tengo un video donde les muestro como hacer el telar, así que ese video se los voy a dejar en la descripción. Voy a comenzar colocando el hilo, voy a hacer un nudo corredizo en la punta de mi hilo. Voy a tomar mi telar y aquí en este tornillo voy a pasar el hilo. Ahí ya quedó sujetado mi hilo, voy a pasar mi hilo hacia acá, pasándolo en uno de los espacios del peine que tiene mi telar. Lo llevo hacia el otro extremo y lo paso en el mismo extremo del peine. Llevo mi hilo hacia el tornillo y me regreso. Ahora paso mi hilo aquí en el siguiente extremo y lo llevo hacia el otro extremo. Aquí de nuevo paso hacia el tornillo y regreso el hilo pasándolo en el siguiente espacio del peine. Así voy a continuar hasta tener un total de ocho hilos. Y ya está listo. Ya coloqué los 8 hilos, este diseño que estoy haciendo tiene 7 mostacillas pero siempre que colocamos los hilos vamos a colocar un hilo más Como les digo la pulsera que estoy haciendo tiene 7 mostacillas entonces pongo un hilo extra así que son 8 hilos Ahora aquí nada más voy a sujetar el hilo haciendo un nudo aquí en donde está el tornillo Ahora voy a tomar mi aguja y voy a poner 2 metros de hilo Ya coloqué los 2 metros de hilo en mi aguja, ahora estoy tomando 7 mostacillas en el color blanco, las voy a pasar debajo de los hilos de esta forma Vamos a poner una mostacilla entre cada espacio de hilo de esta forma Paso mi dedo debajo y presiono las mostacillas, ahora jalo el hilo para que las mostacillas se queden en su lugar Voy a dejar unos 10 centímetros de hilo al final Ahora tomo la aguja y la voy a pasar hacia atrás pasándola sobre los hilos dentro de todas estas mostacillas pero sobre los hilos Ahí está la primera vuelta, de nuevo tomo 7 mostacillas, paso mi aguja por debajo Las paso de esta forma, paso la aguja y presiono las mostacillas hacia arriba que quede una mostacilla entre cada hilo Y ahora jalo la aguja Ahora voy a regresar mi aguja hacia atrás pasándola sobre los hilos dentro de todas las mostacillas De nuevo estoy tomando 7 mostacillas blancas, las voy a pasar debajo Ahora regreso la aguja hacia atrás pasándola dentro de todas las mostacillas Voy a continuar colocando 7 mostacillas hasta tener 8 hileras de estas Aquí ya coloqué 8 hileras utilizando mostacillas blancas Ahora voy a colocar 3 blancas, una metálica, 3 blancas Las paso debajo de los hilos Ahora regreso mi aguja hacia atrás Recuerden que tenemos que pasarla sobre estos hilos cuando vamos de regreso Ahora estoy tomando 2 blancas, una metálica, una blanca, una metálica y dos en el color blanco Pasamos debajo de los hilos Ahora estoy tomando 1 blancas, una metálica, 3 en el color blanco, una metálica y una blanca Ahora estoy colocando una metálica, 5 blancas y una metálica Ahora estoy tomando 3 blancas, una metálica y dos en el color blanco Ahora estoy tomando 3 blancas, una metálica y tres blancas Ahora estoy tomando 3 blancas, 2 blancas Ahora tomo una blanca, 2 metálicas, una blanca, 2 metálicas, una blanca Ahora tomo 2 metálicas, 3 blancas, 2 metálicas Ahora tomo 3 blancas, una metálica, 3 blancas Ahora tomo 2 blancas, 3 metálicas, 2 blancas Ahora tomo una blanca, 2 metálicas, una rosa, 2 metálicas y una blanca Ahora tomo 2 metálicas, 3 rosas y 2 metálicas Ahora tomo una metálica, 5 rosas, una metálica Ahora tomo 2 rosas, una metálica, 3 rosas Ahora tomo 2 rosas, 3 metálicas, 2 rosas Ahora tomo 2 rosas, 2 metálicas, una turquesa, 2 metálicas y una rosa Ahora tomo 2 metálicas, 3 rosas, 2 metálicas Ahora tomo 2 rosas, 2 metálicas, 3 rosas, 2 metálicas Ahora tomo 1 metálica, 5 turquesas y 1 metálica Ahora tomo 3 rosas, 1 metálicas y 3 rosas Ahora tomo dos turquesas, tres metálicas y dos turquesas. Ahora tomo una turquesa, dos metálicas, una blanca, dos metálicas y una turquesa. Ahora tomo dos metálicas, tres blancas, dos metálicas. Ahora estoy tomando una metálica, cinco blancas, una metálica. Ahora tomo tres blancas, una metálica, tres blancas. Ahora tomo dos blancas, una metálica, una blanca, una metálica, dos blancas. Ahora estoy tomando una blanca, una metálica, una blanca, una metálica, una blanca. Ahora tomo una metálica, una blanca, tres metálicas, una blanca y una metálica. Ahora estoy tomando una blanca, cinco metálicas y una blanca. Ahora tomo una metálica, una blanca, tres metálicas, una blanca, una metálica. Ahora tomo una blanca, una metálica, una blanca, una metálica, blanca, metálica, blanca. Ahora tomo dos blancas, una metálica, una blanca, una metálica y dos blancas. Ahora tomo tres blancas, una metálica, una metálica, una metálica, una metálica. Ahora estoy tomando una metálica, cinco blancas y una metálica. Ahora estoy tomando dos metálicas, tres blancas, dos metálicas. Esta es la parte central de nuestra pulsera. Estamos repitiendo estas vueltas ahorita. Estoy haciendo esta, así que ahora vamos a ir repitiendo estas vueltas hacia atrás. Ahorita nos tocaría esta vuelta. Lo pueden ir marcando con una aguja para que no pierdan la secuencia. Así que ahora tomo una turquesa, dos metálicas, una blanca, dos metálicas, una turquesa. Ahora estoy tomando dos turquesa, tres metálicas, dos turquesa. Ahora tomo tres turquesa, una metálica, tres turquesa. Ahora tomo una metálica, cinco turquesa, una metálica. Ahora tomo dos metálicas, tres turquesa, dos metálicas. Ahora estoy tomando una rosa, dos metálicas, una turquesa, dos metálicas, una rosa. Ahora estoy tomando dos rosas, tres metálicas y dos rosas. Ahora tomo tres rosas, una metálica, tres rosas. Ahora tomo dos metálicas, tres rosas, dos metálicas. Ahora tomo una blanca, dos metálicas, una rosa, dos metálicas, una blanca. Ahora tomo dos blancas, tres metálicas, dos blancas. Ahora tomo dos blancas, tres metálicas, dos metálicas. Ahora tomo dos metálicas, tres blancas, dos metálicas. Ahora tomo dos blancas, tres metálicas, dos blancas. Ahora tomo dos blancas, tres metálicas, dos blancas. Ahora tomo tres blancas, una metálica, tres blancas. Ahora de nuevo tomo una metálica, cinco blancas, una metálica. Ahora tomo dos blancas, tres metálicas, tres metálicas, una metálica, una blanca. Ahora tomo dos blancas, una metálica, una metálica, dos blancas. Ahora tomo tres blancas, una metálica, tres blancas. Ahora tomo siete blancas. Ahora de aquí en adelante voy a continuar colocando siete blancas hasta tener ocho hileras de siete. Aquí ya terminé, ya coloqué las ocho hileras de siete blancas. Ahora para terminar la pulsera voy a estar utilizando solamente el hilo que me sobra. Lo voy a estar pasando por estos hilos que tengo aquí en zigzag. Aquí donde termina la pulsera el hilo queda sobre estos hilos. Entonces me voy a regresar hacia acá pasando mi aguja debajo en el primer hilo. En el siguiente hilo la paso sobre. Después en el siguiente la paso debajo. En el siguiente la paso encima y debajo. Encima y debajo. Ahora paso el hilo. Ahora me voy a regresar hacia el otro lado haciendo lo mismo. Aquí mi hilo está por encima. Voy a pasar debajo de este primero. Y voy pasando uno encima, uno abajo, uno arriba hasta dar vuelta de nuevo. Me voy a regresar aquí haciendo lo mismo hacia atrás. Voy a continuar haciendo esto con el hilo más o menos que mida medio centímetro. Aquí ya terminé de pasar mis hilos. Y también lo hice en el otro extremo con el hilo que dejé al principio. Ahora voy a estar utilizando este pegamento. Este lo compré en Walmart. Voy a estar utilizando un palillo para colocar el pegamento en esta parte donde estuvimos pasando los hilos. Y estoy utilizando un palillo para que no ponga un exceso de pegamento. Así que tomo un poco del pegamento. Y lo paso aquí. Voy a hacer lo mismo en el otro extremo. Ahora vamos a dejar que se seque el pegamento antes de cortar los hilos. Este pegamento que estoy utilizando seca rápido. Así que solo voy a esperar unos 15 minutos. Ya se secó el pegamento. Ahora ya vamos a cortar los hilos. La pulsera mide 15 centímetros y medio. Contando esta parte de aquí donde estuvimos pasando los hilos. Ahora voy a estar utilizando estos broches. Estos los compré en Walmart. Voy a tomar dos broches. Y los voy a estar colocando en esta parte. Solo tomando los hilos. No vamos a tomar las mostacillas. Solo los hilos. Voy a utilizar estas pinzas. Ahí ya quedó sujetado. Ahora voy a poner la otra. Ahora voy a estar tomando este paquetito que tiene diferentes broches. Y también tiene cadena. Así que voy a estar utilizando un pedazo de la cadena. Y también voy a estar utilizando este broche con una argollita. Y ya le coloqué los broches. En un lado le estuve colocando una argollita. Y un centímetro de cadenita. Y el broche. Y en el otro extremo estuve poniendo una argollita. Y cuatro centímetros de cadenita. Y bueno chicas. Así ya queda terminada esta pulsera. Espero que les haya gustado este video. Déjenme dicho en los comentarios si les gustaría que hiciera más tutoriales en tela. Y bueno chicas. Así ya queda terminada esta pulsera. Espero que este video les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales. Instagram, Snapchat y Facebook. Y suscribirse a este canal para que no se pierda ningún video. Y bueno eso es todo por hoy. Nos vemos muy muy pronto en otro video. Bye. Chau. Gracias por ver el video.